Buenos días, hoy lunes 22 de febrero del año 2021 realizaremos un programa de seguimiento del semestre escolar 2021-1. Para el correcto desarrollo del mismo, le solicito amablemente permanecer con sus micrófonos apagados y con las cámaras encendidas. Es importante señalar las acciones de vital importancia para el correcto desarrollo de esta actividad. A continuación, realizaremos los honores a nuestro lábaro patrio, por lo cual le solicito muy amablemente la compostura necesaria ante este significativo acto. Mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras en señal de respeto a nuestro lábaro patrio, el escudo y el himno son tres emblemas que nos distinguen con México. Es por ello que hoy lunes 22 de febrero del año 2021, los trabajadores y estudiantes del colegio de bachilleres plantel 13 Jaltianguis rendiremos honores a nuestro lábaro patrio. A continuación, recibiremos a nuestra bandera nacional con el debido respeto que se merece. Aunque estamos en una ceremonia virtual, le solicito amablemente realizar el saludo y ponerse de pie. Atención, firmes, saludan ya. Atención, firmes, saludan ya. Atención, firmes, saludan ya. Atención, firmes, saludan ya. Ante este lienzo amado, juremos compañeros ser fieles a nuestra patria En bien de la igualdad, la justicia y la existencia Juramento a la bandera dirigido por la alumna Cianilis Loaesa Romero Solicita amablemente mantener sus micrófonos apagados Muy buenos días a todos los presentes Repitan después de mí el juramento a la bandera Bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad De nuestros padres y nuestros hermanos Te prometemos ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria la nación independiente Humana y generosa A la que entregamos nuestra existencia Firmes ya Entre sus notas se encierra un caudal de ternura Porque se forma tu música con el alma nacional Y en ella se canta la libertad y la cuna Hidno nacional mexicano en voz de todos los presentes Y dirigido por la estudiante Valeria Lisset Hernández Rendón Amos que grito de guerra En la ciudad va a caer y el privado Y retiene su centro con la libertad y la cuna Al sonido Mientras que se sienta la tierra y la cuna Al sonido Mientras que se sienta la tierra y la cuna Profanar con sus plantas En su Padre El cielo Mientras que se sienta la tierra y la cuna Mientras que se sienta la tierra y la cuna A continuación Despedimos a nuestro lienzo tricolor Con el mismo respeto con que fue recibida Atención Saludar ¡Ya! Saludar Firmes ¡Ya! Firmes En ceremonias oficiales y en festividades escolares se entona el himno al general Vicente Guerrero, dedicado al insigne caudillo del sur que consumó la independencia nacional himno a don Vicente Guerrero, dirigido por el estudiante Jonathan Owen Cabañas Torres, le solicito mantener los micrófonos apagados Cabañas Torres, le solicito entre la vida se nos dejamos la gente esplendida por aquí la torta el piano en la de la vida y en la de la vida y en la de la vida amén En estos momentos, nuestro estado de guerra se encuentra en color rojo del semáforo de alerta epidemiológica, lo que significa que permanecemos en una etapa de alto riesgo de contagio de COVID-19. La trágica realidad nos está presentando multitud de personas contagiadas por todo el mundo y son muchos miles de personas que fallecen, algunas en nuestros entornos, en nuestras familias, amistades y conocidos. Les solicito respetuosamente, guardemos un minuto de silencio por los trabajadores docentes y directivos del Colegio de Bachilleros Guerrero. Como también de algunos de sus familiares, quienes debido a esta terrible enfermedad han perdido la vida. Les solicito al subdirector administrativo licenciado Roberto Cortés, nos indique cuando haya concluido el minuto a partir de este momento. Gracias. 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 Una vez que concluimos el homenaje a nuestro lábaro patrio y una digna despedida a nuestros familiares conocidos, me permito dar la más cordial bienvenida a las personalidades que hoy nos distinguen con su presencia. Maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleres. Un gusto saludar a la comunidad educativa del Colegio de Bachilleros del 13 de Cataluña. Muy buenos días. Gracias. Maestra Aleida Montalbanta Cuba, directora académica del Colegio de Bachilleres, Guerrero. Muy buenos días. Les saludo con mucho aprecio y les deseo mucho éxito en este nuevo semestre. Gracias. Maestro Miguel Cuauhtémoc Girón Cerna, delegado de la región Acapulco. Muy buenos días. Es un placer estar con todos ustedes en este día especial. Gracias. Gracias. Químico, biólogo, parasitólogo, José Antonio Salvador López, secretario general del Sudcovach. Gracias. Maestra Leticia Suáztegui Flores, secretaria general de la sección 63 del SUSPEC. Muchas gracias, maestra Leticia. Un saludo fraterno para todas y todos. Mi reconocimiento por la labor que están haciendo aún en estas condiciones para maestros, trabajadores administrativos y alumnos. Y mucho éxito. Un saludo afectuoso para nuestro director general también. Éxito en este inicio de semestre. Muchas gracias. Sen. Yadida Orozco Zúñiga, secretaria general de la sección 31 del SUSPEC. Maestro Edgardo Camacho Venegas, delegado del Sudcovach. Buenos días a todos. Les deseo buen inicio de semestre a todos los alumnos y compañeros y directivos. Gracias. Maestro Élfego Gallegos Parra, delegado de la sección 63 del SUSPEC. Ciudadano Emiliano Padilla Reina, delegado de la sección 31 del SUSPEC. Buenos días. Un saludo a todos. Excelente inicio de semestre. Gracias. Profesor Daniel Rendón Romero, presidente de la sección de padres de familia. Licenciado Sergio Armando Encarnación de la Barrera, director del plantel 13. El COVID Mirazuda. Maestra Patricia Rodríguez Mejía, subdirectora académica del plantel 13. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este programa virtual. Gracias. Licenciado Roberto Cortés Mendoza, subdirector administrativo del plantel 13. Compañeros docentes administrativos, estudiantes y padres de familia de esta hermosa comunidad escolar. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos tan importantes de nuestro colegio de bachilleros. La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. William Allen. El colegio de bachilleros Guerrero se compromete en su totalidad con el entorno, con la modernización de su estructura y sus métodos, con el fortalecimiento desde una visión global. Y está diseñado para enfrentar ese futuro exigente y de constantes cambios. Bajo este enfoque, podemos compartirles un video conmemorativo de aniversario. Solicitamos atentamente mantener sus micrófonos cerrados. 37 años aportando al futuro una educación de excelencia, preparando para continuar estudios superiores, con una capacitación para el trabajo, con los más altos valores de la ciencia, la cultura y el deporte, y enfrentar con éxito retos y desafíos de la vida. Somos ahora 116 planteles. Somos casi 30 mil alumnos. La riqueza más grande son las personas que aquí elaboramos y nuestros alumnos. En la crisis por el COVID-19, con gran capacidad de innovación y creatividad, el colegio de bachilleros ha garantizado que la educación no se detenga y nadie se quede atrás. Hay que cuidarnos para reencontrarnos pronto en nuestras aulas, laboratorios y canchas deportivas, y con nuestras emociones y afectos. Celebremos desde casa y sigamos trabajando para que vivan con nosotros las experiencias más importantes de sus vidas, y seguir sintiéndonos, por siempre y para siempre, orgullosamente bachilleres. Al cumplir 37 años, expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas por el COVID-19. Reconocemos la vocación, el compromiso y la gran capacidad de transformación y adaptación de toda la comunidad educativa del colegio de bachilleros para garantizar, aún en tiempos de una grave crisis de salud, el derecho de la juventud a una educación de excelencia. Gracias al fundamental apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores y a la gran contribución de todas y todos ustedes para el relanzamiento de nuestra querida institución. ¡Feliz 37 aniversario! Quiero felicitar a todo el personal, a todo el equipo de maestros, de administrativos, pero también a todos los alumnos en este momento, en la gran cantidad de planteles que tenemos en el estado, en todas las regiones. El gobernador reconoce a esta institución, al colegio de bachilleros, como una institución que es un pilar para formar a un mejor guerrero. Muchas gracias. Felicidades. ¡Felicidades! Que su aprendizaje se sustenta en procesos de generación, apropiación, transformación, difusión, transferencia y aplicación responsable del conocimiento. Como siguiente número, concedemos el uso de la palabra al director del plantel, licenciado Sergio Armando Encarnación de la Barrera, quien ofrecerá palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludo cordialmente en este evento de seguimiento del semestre 2021 y les doy la más cordial bienvenida al personal directivo, docentes y administrativos, padres de familia y principalmente a ustedes queridos y apreciados alumnos y alumnas que integran la comunidad estudiantil de nuestro plantel 13. Contamos con la distinguida presencia del maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleros del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias por esta distinción a nuestro plantel, estimado director general. Le pediría de manera respetuosa, a nombre de toda esta gran familia que integra nuestra comunidad escolar, haga llegar un fraternal saludo al licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional de nuestro Estado. Asimismo, agradecerle el apoyo que nos brindó con los trabajos de remodelación y equipamiento de nuestra cancha de básquetbol, sede de nuestro equipo varonil campeón del pasado torneo estatal de la rama, esperando llegar a la normalidad y la presencia física para hacer una gran inauguración de la misma maestra. Así como también los trabajos de remodelación del área de la jefatura de control escolar y la pintura general de oficinas administrativas. Vaya pues nuestro reconocimiento, maestro, a su gran gestión, estimado director general, en favor de esta querida comunidad escolar del plantel 13 Jaltianguis. Pido de la manera más atenta, brindemos un caluroso aplauso a nuestro director general, el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo. Muchas gracias, maestro. Saludo también a nuestros invitados especiales. Químico, biólogo, parasitólogo José Antonio Salvador López, secretario general del Sudcovach, Guerrero. A la licenciada Yadira Orozco Zúñiga, secretaria general del SUSPE. A Leticia Suástegui Flores, delegada general de la sección 63 del Sudcovach. Al contador público, Edgardo Camacho Venegas, delegado sindical del Sudcovach, plantel 13. Al C. Emiliano Padilla Reina, delegado de la sección 31 del SUSPEC, plantel 13. Al ingeniero Élfego Gallegos Parra, delegado sindical de la sección 63 del Sudcovach, plantel 13. Al maestro Miguel Cuauhtémoc Girón Serna, delegado de la región Acapulco, del Cobache Guerrero. Al maestro Régulo Anaya. Es para mí un momento pleno de alegría poder nuevamente dirigirme a ustedes, aunque de manera impersonal, a través de esta herramienta tecnológica de comunicación. Pero esto no minimiza el gusto de poderles saludar e interactuar con todos y cada uno de ustedes. Con esta nueva estrategia de enseñanza, buscamos garantizar que la educación a distancia sea en beneficio de los aprendizajes de nuestros estudiantes. El Colegio de Bachilleres, con el liderazgo de nuestro director general, ha puesto a disposición de la planta de docentes diferentes estrategias de apoyo, como educación a distancia. Talleres emergentes, bachilleres en línea, aprende en casa, bachilleres en casa, jóvenes en casa. Estos para una mejor formación docente que coadyuve a diversificar la enseñanza de nuestro nivel medio superior. Un reconocimiento especial a nuestra planta docente por su solidaridad, profesionalismo, su gran sentido humano y flexibilidad con nuestra comunidad estudiantil. Gracias a ello, logramos estar entre los primeros lugares de los 116 planteles que componen nuestro subsistema, con cero alumnos reprobados en el semestre 2022. Gracias al esfuerzo y dedicación de nuestros alumnos, contamos ya, como se hizo mención, con un cuadro de honor compuesto por 25 estudiantes que obtuvieron la calificación máxima de 10. De este grupo, solo 10 quedarían exentos del pago de inscripción, como lo marca la normatividad aplicable. Pero gracias a un gran acuerdo realizado entre el comité técnico de nuestro plantel y las autoridades directivas, aprobamos el programa de apadrina a un alumno o una alumna, con lo cual, directivos, docentes y administrativos, cubriremos el monto de inscripción de los 15 alumnos restantes, lo cual ya está pagado. Jóvenes estudiantes, en este reencuentro es necesario que los actores reflexionemos de manera colaborativa sobre sus aprendizajes y las consecuencias de la contingencia sanitaria y se acuerden métodos de acción contextualizados para el inicio de este semestre escolar. Quiero agradecer de manera muy especial a los padres y madres de familia la confianza depositada en nosotros para poder dar acompañamiento a sus hijos e hijas en este proceso educativo. Y créanme, no los vamos a defraudar. Sin temor a equivocarme, somos la mejor opción del nivel medio superior en la región. Agradezco de manera especial al equipo de colaboradores, directivos, docentes y administrativos que han estado a mi lado en esta nueva modalidad de educación a distancia. Sin ellos y ellas, no hubiera sido posible estar hoy aquí. Por último, pido a todos los presentes seguir manteniendo las medidas de prevención para evitar los contagios y multiplicación de este terrible virus. Mantengamos la sana distancia, el lavado de manos, usemos el cubrebocas. Sin otro particular, les reitero mi afectuoso agradecimiento y mi más atenta y distinguida consideración. Muchísimas gracias. Gracias, director. Gracias, maestro. Muchas gracias a nuestro director por las palabras de bienvenida y descripción de las actividades que se llevan a cabo en el plantel y que atinadamente dirige. Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, como todos los profesores en el mundo, están afrontando la situación generada por la contingencia sanitaria, preparándose en el conocimiento de nuevas tecnologías, plataformas y aplicaciones para estar mejor preparados. Con el firme propósito de brindarles la mejor atención posible a todos nuestros estudiantes. Reconocemos el gran esfuerzo y dedicación que el personal docente del plantel 13 está realizando en este tema, tomando cursos ofertados por la dirección general de nuestra institución y también gestionando el conocimiento de manera independiente y autónoma. A continuación, la subdirectora académica del plantel, maestra Patricia Rodríguez Mejía, dará a conocer cómo está conformada la planta docente, así como las plataformas que se utilizarán durante el semestre 2021-1. El micrófono, maestra. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con el permiso de nuestras autoridades, en esta ocasión engalanados por la presencia del maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleres, la maestra Aleida Montalbán Tacuba, directora académica, así como de todas las personalidades que los distinguen con su grata presencia en este evento virtual de seguimiento del semestre 2021-1. Me voy a permitir exponer ante ustedes algunas recomendaciones, horarios y plataformas con las que se está desarrollando la labor del personal docente del plantel 13 Haltianguis en el presente semestre. Iniciaré comentándoles que la matrícula escolar está constituida por 317 estudiantes, 98 de segundo semestre, 100 alumnos de cuarto semestre y 119 integran los grupos de sexto semestre. Para el desarrollo, seguimiento y previsión de esta matrícula escolar de estos estudiantes que están con nosotros en nuestro plantel, han sido designados tres prefectos. Me permito comentarles que la compañera Justina Ortiz Oriano es la prefecta de los grupos de segundo semestre, la ciudadana Alma Rosa Valladares Vega es la prefecta de los grupos de cuarto y el compañero Hidiberto Barrientos Manzanares es prefecto de los grupos de sexto semestre. Todos los grupos tienen asignados un asesor docente que en esta ocasión del semestre 2021-1 está constituido de la siguiente manera. Del grupo 201, el asesor es la profesora Leticia Tíez Castañeda, 202, profesor Héctor Jacén Márquez Olvera, 203, profesora María Guadalupe Madaña Otero, 204, profesor J. David Aguilar Torreblanca, el grupo 401, asesorado por el profesor Cristian Niño Manzanares, 402, profesor José Alejandro Porras Rivera, el 403, asesorado por el maestro Cristian Niño Manzanares, el grupo 404, asesorado por el profesor Hérfego Gallegos Parra, los grupos de sexto semestre, el 601, asesorado por el profesor Edgardo Camacho Venegas, 602, por la maestra Laura Gallegos Vargas, el 603, por la profesora Lucero de Jesús Loaesa Castrejón, y el grupo 604, por el profesor Alfredo Manzanares Ureña. En el Departamento de Control Escolar, los responsables son los siguientes compañeros. Para la jefatura del departamento, la responsable es la señora Concepción Salmero Mendoza, para los grupos de segundo semestre, la compañera Marta Hernández Figueroa, para los grupos de cuarto, el ingeniero Edwin Ibrahim Villanueva Bustos, y por último, los grupos de sexto semestre son atendidos por el compañero Rodolfo Loaesa Camono. Otras áreas que brindan la atención en el plantel a los estudiantes son las siguientes. El programa Yo no Abandono, la responsable es la compañera Carla Jaxiri Castañón Martínez, de Servicio Social, el compañero licenciado Guzmén Sánchez Vargas, la encargada del área de Biblioteca y Fomento a la Lectura, es la licenciada Marta Martínez Pinzón, y del área de Becas, Seguro de Vida y Seguro Facultativo, el compañero Emiliano Padilla Reina. Cabe mencionar que todas estas áreas de atención al plantel están realizando guardias durante los días de la semana para poder darles la debida atención a nuestros estudiantes y padres de familia. Las recomendaciones que el personal docente, directivo, prefectos, asesores y demás trabajadores le realizamos a los jóvenes estudiantes al inicio del semestre escolar son las siguientes. La asistencia puntual a clases, registrarse con su nombre completo y grupo, así como evitar proporcionar el enlace o link de la sesión a algún compañero que no pertenezca al grupo o a nuestra institución. La atención que se les brinda a nuestros jóvenes estudiantes, permítame comentarle, maestro Fermín, que no todos los chicos tienen acceso a las plataformas de internet, a conexión a internet, y una muestra de eso es que no logramos tener todos los chicos conectados en línea en ese momento, pero los docentes han sido muy sensibles con respecto a esa situación y han aplicado para sus sesiones de clases las sesiones sincrónicas y asincrónicas, utilizando las plataformas de Zoom para las sesiones que son sincrónicas y para dejarles trabajos, utilizan las plataformas de WhatsApp y Google Classroom, los cuales reciben de manera posterior a su horario de clases o incluso hacen días festivos, en días de descanso, perdón, sábado o domingo. La plantilla docente del personal lo constituye 17 trabajadores, los cuales les voy a comentar a continuación. El profesor Elfego Gallego Esparra, quien impartirá en ese mes las asignaturas de matemáticas 2 para los grupos 201 y 202, matemáticas 4 para los cuatro grupos de cuarto semestre, física 2 para los grupos 403 y 404. El profesor José Manuel Ortiz Nava, que impartirá la asignatura de química 2 a los cuatro grupos de segundo semestre, así como su laboratorio de química y el laboratorio de física 2 a los grupos de 403 y 404. La profesora Lucero de Jesús Loaesa Castrejón impartirá la asignatura de biología 2 a los cuatro grupos de cuarto semestre y ciencia de la salud a los cuatro grupos de sexto semestre. Las plataformas que ellos utilizan son Google Meet, WhatsApp y algunos correos de Gmail. El profesor Miguel Armando Nocullí en ese semestre impartirá el laboratorio de biología para los grupos de cuarto semestre, los cuatro de cuarto semestre. La profesora Laura Gallegos Vargas impartirá las asignaturas de introducción a las ciencias sociales a los cuatro grupos de segundo semestre, historia de México 2 a los cuatro grupos de cuarto semestre, historia contemporánea a los cuatro grupos de sexto semestre y filosofía para el grupo 604. El profesor Alfredo Romero Barrios imparte la asignatura de inglés 2 a los cuatro grupos de segundo semestre, utilizando, entre otras plataformas, WhatsApp, Gmail, Classroom y Zoom. El siguiente grupo de docentes, encabezado por la maestra María Guadalupe Magaña Otero, imparte las asignaturas del taller de lectura y redacción 2 en los cuatro grupos de segundo semestre, ética 2 para los grupos 201, 202 y 203, y la asignatura de literatura 2 para los cuatro grupos de cuarto semestre. El profesor J. David Aguilar Correblanca imparte las materias de matemáticas 2 para los grupos 203 y 204, informática 2 para los cuatro grupos de segundo semestre, las capacitaciones de tecnología de la información y la comunicación para los grupos 401 y el grupo sexto A, desde el grupo de sexto semestre, el grupo A. Y la asignatura de cálculo para el grupo 601. La profesora Jazmín Catadán Hernández imparte las asignaturas de ecología y medio ambiente y su laboratorio para los cuatro grupos de sexto semestre. Las plataformas son las comentadas. El profesor José Alejandro Porra Rivera imparte las capacitaciones de tecnología de la información y la comunicación para los grupos 402 y el grupo B de sexto semestre. El profesor Porfirio David Nocoyí, la capacitación de tecnologías de la información y la comunicación para el grupo C de sexto y sociología 2 para el grupo D, 602. El profesor Cristian Niño Manzanares imparte en este semestre la asignatura de física 2 para los grupos 401 y 402, el laboratorio de física para estos mismos grupos, la capacitación de mecánica automotriz para los grupos 403 y 603 y los grupos de cálculo integral, perdón, y la asignatura de cálculo integral en los grupos 603 y 604. Cabe aclarar que en este momento el maestro Cristian tiene un canal de YouTube y él es el que más promueve la educación de las sesiones asincrónicas, dejando sus videos en la plataforma y posteriormente los alumnos la consultan. Continuamos con los profesores Eduardo Comacho Venegas en la capacitación de contabilidad para el grupo 404 y 604, filosofía, los grupos 601, 602 y 604 y administración, el grupo 601. El profesor José Alfredo Manzanares Ureña imparte la asignatura de ética 2 para el grupo 204, las orientaciones educativas para los grupos de segundo, cuarto y sexto semestre, todos los grupos y psicología 2 para los grupos 601, 603 y 604. Por último, el profesor Alberto Moreno Castro es el responsable de los clubes de educación artística de cuarto y sexto semestre en los cuatro grupos de cada semestre. La maestra Leticia T. Esca Estañeda es la responsable de imporir la asignatura de educación artística 2 a los grupos de segundo semestre, así como su club de educación artística y el profesor Héctor Jacel Márquez Olvera es el encargado de la asignatura de educación física para los grupos de segundo semestre, así como los clubes de educación física de cuarto y sexto semestre. En cuanto a los horarios, me permito comentarles que desde el día lunes 15 de febrero del año 2021 que se dio inicio a este semestre, se están utilizando los horarios oficiales para grupos y para docentes, los cuales ya fueron enviados al departamento de apoyo a la evaluación a la práctica docente para su autorización y revisión. De esta manera, la planta docente se encuentra comprometida con los cursos y sesiones de capacitación para mejorar la atención que se le brinda a nuestros estudiantes. Lo anterior, maestro Fermín, demuestra el compromiso que todos y cada uno de los trabajadores del plantel 13 tenemos con la firme convicción de poner siempre en acto el nombre del colegio de bachilleros, pero particularmente el nombre del colegio de bachilleros durante el 13 de la semana. Gracias. Muy bien, maestra Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a nuestra subdirectora académica por el excelente trabajo que realiza en el plantel, siempre dedicada para que todas las actividades salgan adelante y de la mejor manera. Gracias. Gracias a todos. Continuación, Video, Color y Esperanza, canción interpretada por alumna del plantel 1 Chilpancingo, María Jania Villafaña Huences, primer lugar en el concurso de canción navideña, acompañada por la Orquesta Juvenil Acapulco y Jóvenes Músicos de Coyuca de Catalán y la Costa Chica del Covach. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará darle la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar aunque ya ves que no es tan fácil empezar que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambie y cambiará sentirás que el alma volará por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón con el corazón con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón con el corazón con el corazón vale más poder brillar que solo buscar ver el sol pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda pintarse la cara color esperanza intentar al futuro con el corazón con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón muy bonito y emotivo mensaje muy bien el tesoro de nuestra institución son nuestros estudiantes jóvenes inquietos dinámicos creativos quienes nos demandan día a día mejorar la atención que les brindamos a continuación palabras de bienvenida de este semestre escolar 2021-1 a cargo del alumno Dylan Calet Salmerón Dimas buenos días buenos días a todos hoy damos la bienvenida a este segundo semestre preparamos y lo más importante es ser iniciado por la motivación de la vida de nadie es el tipo actual que no lo podemos usar para no es un bien de esto y nosotros no podemos prepararnos para ser personas profesionales que no sabemos que por ello este cambio que no se va a de una manera preparamos muchas gracias gracias Dailan y agradecemos la participación de nuestro alumno Dylan Calet por compartir nosotros estas palabras en representación de la comunidad escolar la igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global y el apoyo a las jóvenes su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son los motores del desarrollo y la paz mensaje a cargo de la alumna Kenia Dulcinea Mendoza Álvarez en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Las mujeres y las niñas constituimos la mitad de la población mundial la igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global el apoyo a los jóvenes su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son los motores del desarrollo y la paz la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en los últimos 15 años la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia sin embargo las mujeres seguimos encontrando obstáculos para desenvolvernos en el campo de la ciencia el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia que se celebra cada año el 11 de febrero fue aprobado por la asamblea general de las naciones unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas y además para lograr la igualdad de su género y su empoderamiento este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñamos un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que nuestra participación debe fortalecerse por esta razón este día fue decretado para darle voz y un lugar a las mujeres y las niñas en todo el planeta y que tengamos un rol protagonista en ciertas áreas de la ciencia que resultan esenciales para el desarrollo humano el brote de la pandemia por COVID-19 ha demostrado claramente el papel crucial de las mujeres investigadoras en los diferentes frentes en la lucha contra el COVID-19 desde los avances en el conocimiento del virus hasta el desarrollo de técnicas para pruebas de COVID-19 y las vacunas contra el virus las mujeres debemos asumir en esta sociedad el rol de cualquier ser humano porque somos capaces de pensar analizar y decidir sobre la importancia y trascendencia social para ayudar y contribuir a la toma de decisiones y de esta manera compartir los roles de hombre y mujer gracias muchas gracias kenia haciendo un breve resumen de todo lo que hemos compartido con ustedes el día de hoy podemos asegurarles queridos estudiantes padres y madres de familia ustedes han elegido la verdadera mejor opción para cursar sus estudios de nivel medio superior el colegio de bachilleres plantel 13 jaltianguis como siguiente número les pido recibamos con un fuerte aplauso a quien conduce los caminos de nuestra institución el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo director general del colegio de bachilleres del estado de Guerrero muchas gracias maestra y felicidades por esta conducción importante junto con Valeria Lisset Hernández que también lo ha hecho muy bien junto con los estudiantes que han participado tanto en el homenaje cívico como en el programa a Siani y Liz Loaesa a Daylan Calet Salmerón Dimas y desde luego también a su compañera Kenia Dulcinea Mendoza Mendoza Álvarez felicidades también a ellos que han participado a nombre de la comunidad estudiantil del plantel 13 de caltianguis a quienes saludo con aprecio a las maestras también a los maestros a los trabajadores administrativos a el director licenciado Sergio Armando Encarnación de la barrera a la subdirectora académica licenciada Patricia Rodríguez al subdirector administrativo licenciado Roberto Cortés al delegado en la región Acapulco maestro Miguel Girón Cerna y desde luego agradecer la presencia de los dirigentes sindicales de el subcovach José Antonio Salvador López de la sección 31 Yadira Orozco Zúñiga y de la sección 63 maestra Leticia Swastegui Flores Saludo también de igual manera y agradezco que estén acompañándonos a Edgardo Camacho delegado sindical a los delegados sindicales en el plantel Edgardo Camacho del subcovach Elfego Gallego de la sección 63 y Emiliano Padilla Reina de la sección 31 Agradezco también a la representación de padres de familia a don Daniel Rendón Romero y me da mucho gusto tener la valiosa oportunidad de saludarlas y de saludarlos a todas y a todos y poder también entregarles el saludo cordial y afectuoso del gobernador Héctor Astudillo Flores quien junto con nosotros deseamos un buen regreso a clases claro desde el pasado lunes hace ocho días desde el pasado lunes 15 de febrero no como quisiéramos como expresara a su director los directivos en la puerta y con las voces el bullicio y las expresiones de de emoción y de afecto entre ustedes en la cancha y en las aulas pero sí con el mismo compromiso con el mismo o más entusiasmo y también desde luego con la misma o más emoción y sobre todo con con la esperanza y la fe puesta en que primero Dios esta tormenta pase pase pronto el ciclo escolar 2020 2021 pasará a la historia de la educación y podremos recordarlo si Dios nos permite como el momento en el que las aulas físicas quedaron vacías pero también como el momento en el que pudimos aprovecharlo como la oportunidad de cambiar para ser mejores y también como la oportunidad para hacer las cosas mejor estamos reanudando el recorrido que ustedes y nosotros iniciaron e iniciamos con sus maestras y maestros los jóvenes que están ya en sexto semestre hace dos años y medio los que están en cuarto semestre hace un año y medio y los que están en segundo semestre iniciando el segundo semestre hace relativamente seis meses con la finalidad de que ustedes cuando terminen el bachillerato cuando terminen estas seis estaciones estos seis semestres lo hagan bien preparados para continuar la educación superior y para en su caso incorporarse también al trabajo productivo como lo prevé en nuestro plan de estudios la pandemia del COVID-19 cambió de repente las formas en que se imparte también alteró muchas cosas pero también cambió las formas de enseñar y de aprender el hogar vino a sustituir al aula con las dificultades y complejidades que significa la educación a distancia pero con una gran capacidad de adaptación como lo hemos mencionado de innovación ya la maestra Patty Rodríguez su directora académica explicaba cómo los maestros han tenido que construir una estrategia de atención mixta adaptada también a las condiciones de las localidades a las posibilidades de los estudiantes porque lo acabamos de ver en esta sesión a Daylan Calet Salmerón Díaz casi no lo pudimos escuchar completo por el problema del internet no todos tienen internet no todos tienen a veces una computadora o un equipo celular con los datos suficientes no en todas partes hay conectividad no en todas partes hay internet y entonces sí estamos tratando estamos procurando por eso también hacemos este ejercicio de que haya una comunicación preferentemente ya lo decía la subdirectora académica preferentemente sincrónica que es una sesión como esta en línea directa donde podemos escuchar tanto a maestros como alumnos y tratar de generar también espacios para la retroalimentación entre los maestros con sus alumnos y los alumnos a su vez con los maestros pero también ahí donde no hay internet donde no hay equipo de cómputo o celular estamos construyendo esta estrategia de atención educativa a distancia que permita y garantice como lo hemos venido diciendo y como lo quiere el gobernador Héctor Astudio y como lo quieren sus papás jóvenes estudiantes que la educación no se detenga que la educación continúe y sobre todo que nadie se quede afuera y que ningún joven se quede atrás así con esa gran capacidad de adaptación e innovación estamos logrando convertir este enorme reto todos junto con ustedes en una gran oportunidad de cambio y de transformación y se ha hecho con intensas jornadas de reflexión de evaluación de planeación de capacitación de actualización prácticamente cada semana de nuestro personal docente directivo y ahora también el personal administrativo con lo que con todo este esfuerzo hemos venido tratando de encontrar nuevas soluciones a los problemas educativos de este momento probando y descubriendo novedosas alternativas de aprendizaje a distancia repensando las rutinas con las cuales estábamos acostumbrados a trabajar semestre tras semestre año con año e implementando ahora reitero mecanismos y herramientas de carácter tecnológica y tecnológicas diversas para garantizar que nuestros planteles sigan educando y como lo hemos dicho con flexibilidad con equidad y con inclusión que ningún joven se quede afuera y ningún joven se quede atrás jóvenes estudiantes y algo nos ha mostrado esta crisis es que la educación es la herramienta más poderosa para enfrentar cualquier reto la educación jóvenes empodera propósito de la intervención de Kenia Mendoza Álvarez con motivo del día internacional de la mujer y la niña en la ciencia la educación empodera y en el colegio de bachilleros y en Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo queremos jóvenes empoderados y también mujeres empoderadas mujeres que también en términos de equidad participen en las cuestiones de las ciencias de las ingenierías de las matemáticas en equidad de oportunidad que los varones y que cada vez sean más mujeres que terminen la licenciatura y que cada vez también sean más mujeres que siguen las carreras de las áreas de las ciencias de las ingenierías de las de la informática y también de la de la matemática y también desde luego que cada vez más mujeres estudien y terminen sus su posgrado su maestría o incluso por qué no hasta su doctorado la educación entonces jóvenes no se les olvide abre las puertas la educación abre las puertas del mundo y también el trabajo que ustedes realizan con sus maestros todos los días busca que ustedes tengan las herramientas para enfrentar cualquier reto y también para transformar cualquier realidad y si se lo proponen ayudar a transformar el mundo retomando la visión la misión y los valores de los fundadores del colegio de bachilleres esta generación de trabajadores también podemos decir que estamos listos para continuar el recorrido con ustedes que permita seguir generando conocimientos y aprendizajes construyendo nuevos saberes garantizando el derecho a la de la juventud a la educación pero también aún en estas circunstancias complejas y difíciles y desafiantes tratando de que esta educación sea una educación de calidad desde la segunda mitad del sexenio del gobernador Héctor Astudillo vale la pena compartirlo con ustedes hemos logrado contener la caída de la matrícula que se venía observando desde el 2012 y ahora aún en medio de la pandemia del COVID-19 podemos decir que estamos trabajando prácticamente con la misma matrícula en el ciclo escolar 2020-2021 que en el ciclo escolar cuando todavía no había COVID-19 2020 quiero compartirles a ustedes unas ficas que hablan por el importante avance que en materia de los indicadores educativos en el colegio de bachilleres hemos tenido en los últimos años en materia de aprovechamiento hace cinco años cuando inició el gobierno del licenciado Héctor Astudillo en el 2015 el promedio de aprovechamiento en el colegio de bachilleres fue de 8.2 es el de aprovechamiento Dionisio ¿quién me está auxiliando con las gráficas? con la proyección es la primera es la primera en el 2015 el promedio de aprovechamiento en el colegio de bachilleres hace cinco años fue de 8.2 en el ciclo escolar anterior 2019 2020 terminamos con un promedio de aprovechamiento de 9.2 de 8.2 a 9.2 la que sigue por favor de ahí el indicador de reprobación desde luego también lo hemos venido disminuyendo hace cinco años la reprobación estaba en el 17.96% con mucho trabajo mucho esfuerzo a lo largo de estos años finalmente tendremos una reprobación en el ciclo 2019 2020 del 7.11 la que sigue hemos venido disminuyendo deserción también en el 2015 la deserción en el colegio de bachilleres era 9.10 y en el 2019 2020 tuvimos gracias al esfuerzo de todos ustedes al trabajo de todos un promedio de deserción del 5.65% para tener una mejor dimensión de este porcentaje de casi la mitad de disminución si en el 2015 había 30.000 alumnos y la deserción era de casi 10% significaba que ese año nada más dejaron el colegio de bachilleres aproximadamente 3.000 estudiantes afortunadamente lo hemos disminuido casi a la mitad por lo que pido le pido al director a la subdirectora académica a maestras y maestros a trabajadores sigamos reforzando el programa yo no abandono y todas las estrategias que nos permitan garantizar pues que ningún joven deje de estudiar y mucho menos los jóvenes que ya están inscritos por consecuencia el indicador de eficiencia terminal también se ha mejorado hace 5 años la generación que egresó en el 2015 egresó con un 68.46% de eficiencia terminal la generación que despedimos en julio del año pasado la despedimos con una eficiencia terminal de 71.76% en el seguimiento a agresados cuando nosotros le preguntamos a los que egresan del colegio de bachilleres si los conocimientos aprendizajes y competencias desarrolladas en el COBASH le fueron útiles en sus 3 años de estudios hace 5 años la generación que egresó en el 2015 70% opinó que les eran útiles esos conocimientos y esos aprendizajes la generación que despedimos en julio apenas del año pasado casi el 80% desde luego 7 puntos más que en el 2015 consideró que la educación y los conocimientos que recibieron durante sus 3 años de formación con nosotros claro que les fueron les fueron útiles por lo que hace a la calidad de la educación cuando se le pregunta a los estados la educación en el colegio de bachilleres es muy buena calidad de buena calidad o de mala calidad hace 5 años el 69% casi 7 de cada 10 opinaba que era de muy buena y buena calidad afortunadamente en 5 años mejoramos 17 puntos de 69% a 87% en la generación que regresó el año pasado casi 90% casi 9 de cada 10 de nuestros estudiantes están opinando que si la educación que reciben con ustedes y con el colegio de bachilleres es de muy buena y buena calidad claro hay un 13% siendo autocrítico que está diciendo lo contrario enviamos a los planteles en qué planteles se dio esta opinión distinta para que primero lo conozcamos y segundo identifiquemos causas prácticas que pudieran estar generando una opinión distinta a 9 de cada 10 estudiantes que opinan que la educación en el colegio de bachilleres es de muy buena y buena calidad por todo ello primero mi reconocimiento maestras y maestros trabajadores directivos del plantel 13 de Jaltianguis y segundo mi invitación a que sigamos cuidando estos indicadores de calidad renuevo mi invitación y convocatoria a todos ustedes para seguir trabajando en la ruta de mejora de la institución para seguir haciendo juntos muchas cosas que nos permita mantener estos índices de calidad incluso seguirlos mejorando como lo hemos ido haciendo y seguir recuperando y consolidando todo aquello que en el origen le dio prestigio y solidez al colegio de bachilleres como una institución de calidad en esta oportunidad también reconozco el liderazgo responsable de las vigencias sindicales estatales y en plantel y de los maestros y maestras y trabajadores que nos ha permitido desde luego el el ir consolidando la normalidad escolar y la estabilidad institucional que nos ha permitido cumplir con el calendario escolar sin interrupciones en los últimos dos años y medio gracias reitero a un liderazgo responsable y maduro de las dirigencias sindicales del colegio de bachilleres de guerrero del subcobach el maestro José Antonio Salvador López Edgardo Camacho ahí en el plantel de la sección 31 la licenciada Yadira Orozco Zúñiga Emiliano Padilla en el plantel y la sección 63 la maestra Leticia Suástegui Flores y el maestro Elfego Gallegos en el plantel 13 de Jaltianguis Guadalupe Magaña en su tiempo en fin y todos y todos ustedes ratifico por ello también lo que ha sido una convicción y una práctica del gobierno del licenciado Héctor Astudillo y de esta administración pleno respeto y ninguna afectación a los derechos y a las prestaciones de las y los trabajadores y gestión conjunta eficaz para seguir encontrando juntos solución a las legítimas y legales demandas de las y los trabajadores jóvenes estudiantes que están iniciando el sexto el cuarto y el segundo semestre les pido y con esto voy a terminar mi mensaje de bienvenida les pido su entusiasta participación les pido su involucramiento activo les pido su mejor actitud les pido su mejor disposición y junto con sus maestros trabajadores y directivos seguir encontrando y estrechando estos canales de comunicación para que incluyendo aquellos que no tienen internet incluyendo aquellos que no tienen computadora incluyendo a veces a los jóvenes que no tienen para los datos ya van a pagar la beca Benito Juárez en unos días ahorren ese dinero porque les van a pagar prácticamente tres bimestres juntos y bueno aparte pues aplíquenlo sobre todo para tener para los datos para que aprovechen de mejor manera las sesiones en línea con sus maestras y con sus maestros échenle muchas ganas jóvenes estudiantes son ustedes como todos los estudiantes del colegio de bachilleres unos campeones y no olviden que con frecuencia decimos que la juventud es futuro pero también sin educación el futuro no es muy cierto el futuro no es muy seguro si la juventud y la educación son futuro entonces la ausencia de educación es pasado y la educación jóvenes estudiantes es la mejor vía para que ustedes desde luego sean mejores personas mejores hijos y mejores ciudadanos felicito ante el 13 por esta importante muestra de organización que nos han dado de cómo están organizados los grupos cómo están conectados también y dándole seguimiento los efectos a las sesiones en línea cuando falta algún muchacho que no entrega trabajos bueno pues en algunos planteles se advierte a los padres de familia se busca al muchacho porque está dejando de enviar trabajos porque está dejando de conectarse para tratar de ayudar reitero a que ningún joven como lo quiere el gobernador Héctor Astudillo sus papás y nosotros a que ningún joven deje de estudiar y a que ningún joven se quede se quede atrás bienvenidas pues y bienvenidos al semestre 2021 1 cuídense mucho y que Dios les bendiga muchas gracias muchas gracias a nuestro director general maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo que nos ha brindado tan importante mensaje para nuestra comunidad escolar refrendando el compromiso adquirido con la calidad educativa muchas gracias gracias maestra Leti si me permiten le pediría al maestro Miguel Girón ser una delegado regional del colegio de bachilleros en la región Acapulco que nos haga el favor de inaugurar aunque ya lo inauguraron el lunes 15 de febrero este semestre 2021 en el plantel 13 de Calteano gracias señor director por darnos este privilegio de poderme dirigir a toda la planta de maestros directivos y sobre todo a nuestros estudiantes del plantel número 13 deseándole el mayor de los éxitos en este semestre en este semestre que ya inició como usted lo señaló el día 15 del mes en curso el 15 del mes en curso y del año en curso y a nombre del señor gobernador a nombre de nuestro secretario de educación en guerrero el maestro el maestro el maestro huicochea vázquez y por supuesto a nombre del director general del colegio de bachilleros el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo me permito declarar formalmente inaugurados estos trabajos del semestre 2021 uno siendo las 10 horas con 16 minutos enhorabuena y éxito y que los resultados al final de este semestre sean óptimos muchas gracias muchas gracias también a Jonathan en Cabañas Torres que participó interpretando el himno el himno nacional gracias a todas y a todos Dios les bendiga éxito desde el 20 de marzo del año pasado se declaró la aplicación del programa de sana distancia como medida preventiva ante la creciente propagación del coronavirus suspendiendo toda actividad que congregara en espacios cerrados a un grupo de personas esta situación ha generado en nosotros como estudiantes un cúmulo de emociones ya que se suspendieron todas las actividades escolares bajo este enfoque queremos compartirles el mensaje escuela siempre abierta solicitamos mantener sus micrófonos apagados las actividades de la creciente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!